Crecer en redes sociales es fácil, muy fácil, pero tienes que tener un buen mensaje y la gente tiene que empatizar contigo. Punto. Soy Samuel y todos estamos locos. Pero necesitamos más gente que diga la verdad. Necesitamos más gente que diga lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que piense en el mismo, no que le digan cómo tiene que pensar, que eso es lo más importante y lo que yo siempre digo en mis vídeos. Que nadie te diga cómo tú tienes que pensar. Piensa tú como tú quieras, analiza. Si no te gusta, vete. Sencillo. Soy Samuel y todos estamos locos. ¿Qué opinas del fichaje de Broncano por Televisión Española de 25 millones de euros? Si tú para entretener a las masas necesitas pagar con dinero público a un tío en específico, algo mal tiene el país. ¿Cómo puede ser que en siete meses consigas 160.000 seguidores? No creo que haya ningún creador de contenido ahora mismo así como yo, que no sea de humor, de mover el culo o de enseñar las tetas. Te voy a enseñar cómo ganar dinero a través de membresías. Sígueme y te enseño. Una vez que te he seguido, te he pagado, me compro el Lamborghini. ¿Quieres tener este Lamborghini? Eso sería un vendehumus. Si no es meterte en muchos líos, si no, no digas nombres. Te hago relajo. Sí, no, a ver, no puedo decir nombres, pero bueno, son muy conocidos. Siempre que uno tiene fe en algo, ¿crees que es más fácil, entre comillas, alcanzar un objetivo? Cuando tú tienes fe en algo, tú estás teniendo fe en ti mismo. Y cuando tú depositas confianza en ti mismo, tú ya eres más poderoso de lo que eras antes. ¿Se puede vivir bien de las redes sociales? Soy Samuel y todos estamos locos. Y todos estamos locos. Bueno, sin prisa. ¿Hace falta tener muchos miles de seguidores para ganar dinero? Conozco gente con 10-15.000 seguidores que gana más dinero que gente que tiene un millón y medio. ¿Ah, sí? Y conozco gente que tiene 2 o 3 millones de seguidores y que no vive, sobrevive. Ostras. ¿Quizás porque no sabe monetizar bien su comunidad? Porque el contenido tal vez sea distinto, yo qué sé. Si es un contenido muy de entretenimiento, es más difícil monetizarlo. El contenido de cocina es muy difícil monetizarlo. Todo ese tipo de contenido es muy complicado. A ver, mover el culo y eso sabemos que difícil no es. Si quieres ganarte el pan, lo vas a ganártelo muy bien. Claro. Pero que... Entonces, dependiendo mucho del contenido que hagas, ¿sabes? Entonces, es ir jugando un poco. Yo siempre lo que digo es que... A ver, esto lo decía mi amigo Nayar. Lo decía hace poco en una historia. Y yo estoy muy de acuerdo con él. No sirve absolutamente de nada tener una marca personal si tú no tienes una habilidad forjada. Es decir, yo ahora mismo tengo una habilidad que es poder crear contenido que funcione muy fácil y en un tiempo rápido, que yo considero. Tres, cuatro meses es rápido, hostias. Hombre, eso es una barbaridad. Es rápido. ¿Vale? Que empiece a funcionar y que empiece a tirar. Vale. Eso es una habilidad que tú tienes forjada en ti. Y una habilidad muy importante. Y una habilidad muy importante. Luego, si tú tienes una habilidad de ventas, eso es una habilidad. Pero tú ya tienes una habilidad. Porque si a mí mañana me quitan la cuenta de TikTok como me la quitaron, si me quitan la de Instagram, yo sé que me puedo abrir otra, ¿no? Yo sé que puedo otra vez alcanzar lo mismo. O más. Lo sé. Pero mientras tanto, esos dos, tres meses, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Pues entonces yo tengo una habilidad creada. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que antes de lanzarse a redes sociales a ganar dinero, que aprenda una habilidad. Esa habilidad mismamente puede ser aprender a crear contenido en redes sociales y ver a las empresas cómo crean contenido. Y empezar a crear contenido a empresas. Es algo que nadie habla. Y no sé por qué nadie habla de esto. Ahí hay dinero. Es curioso. Ahí hay mucho dinero. Tío, no, Samuel, es que te estás quitando trabajo. Joder. ¿Será que no? Hay para todos. ¿Será que no hay clínicas en España que si te quieres... Mieles de empresas, tío. Mieles. Si todos nos especializamos en una, joder. Hay dinero aquí para todos. O sea, centrarte en un nicho en concreto, ¿quieres decir que...? Sí, porque que mucho abarca, poco aprieta. Eso te iba a decir. Entonces, si tú vas a crear el contenido a diversos tipos, yo siempre recomiendo que se centren en uno. Si vas a crear el contenido a empresas. ¿Quieres marcas de ropa? Pues marcas de ropa. ¿Quieres, yo qué sé, empresas que son más chiquititas y son más de, yo qué sé... Venga, restaurantes, pues restaurantes. Empresas más chiquititas que son más de a pie de calle, que no tienen una gran multinacional o una cadena. Venga, pues esa. Céntrate. ¿Cómo puedo hacer ese contenido? ¿Cómo puedo aprender? Eso. Venga, voy a investigar. Venga, métete. Ve a ver qué anuncios le están funcionando. Pues ver, si esto es meterse, tío. Entonces yo les recomendaría primero aprender una... O mientras que vas creando contenido, tío, ¿tienes tiempo para tener una habilidad? Claro. Hostia, dos horas puedes sacar al día. O una. Si ya sacas una hora al día, todos los días son siete horas a la semana. Ya estás haciendo más que el 90% de la población. Incluso más. Pero bueno, vamos a decir el 90%. Es la puta polla, tío. El contenido es la hostia. Para mi gusto. O sea, la creación de contenido es importantísima. La mayoría de la gente lo hace mal. Y... ¿No crees que... Claro. Al parecer que es algo que se consigue fácil, entre comillas, o eso intentan vender muchos. ¿No crees que estamos creando un problema o generando un problema en los jóvenes que la mayoría lo que van a querer solamente es eso? O sea, conseguir ese éxito, ese dinero rápido. ¿Van a dejar de lado a lo mejor lo que verdaderamente... Hostia, tío, qué buena pregunta. ...les iba a hacer feliz o iba a ser importante en sus vidas? Gracias. ¿Por qué se centraron en eso? Gracias por esta pregunta, tío. Esta pregunta es la pera, tío. Bueno, decía hace poco... A mí me gusta el fútbol, ¿vale? Me mola bastante. Decía, la cantidad de futbolistas buenos que nos estamos perdiendo. Claro. Por ejemplo. Yo lo decía por eso, porque estábamos viendo fútbol y estábamos hablando de fútbol. La cantidad de futbolistas. Pero la cantidad de médicos. Claro. Hostia, ¿tú sabes cuáles son los negocios que ahora mismo mejor están funcionando? La gente que más dinero gana. No. Un soldador. Un soldador, porque no hay. Un fontanero. Claro. Un carpintero. La mano de obra. La pequeña pyme, tío. La pequeña empresa. Porque ahora, si todo son empresas grandes, ya no ganan dinero. Antes, si tú tenías que poner el cerrajero, tenía que contratarse para un edificio porque era muy bueno. Tenía muy buen equipo. Y tenía que poner todas las ventanas y todas las puertas de un edificio. ¿Tú sabes la pasta que se levantaba? Ahora, ¿qué pasa? Que las empresas son las que nos hacen. Que no todos son redes sociales. Yo he encontrado mi camino aquí porque yo llevo queriendo hacer esto mucho tiempo. Pero yo he currado de todo. De todo. Y si a lo mejor me hubiese ido bien en cocina, hubiese continuado en cocina y me hubiese apasionado de verdad. Hubiese sido cocinero. Y nadie me conocería y no estuviésemos haciendo este podcast. Pero antes he intentado varias movidas. Y yo creo que eso es chulo. Sí. Intentarlo. No voy a centrarme aquí. Prueba cosas, tío. Te mola el fútbol. Apasionate por el fútbol. Lo has dicho tú antes. La edad simplemente es un número. Tienes tiempo para intentarlo, pero escucha. No te lo imaginas. No es que ya tengo 30, no puedo intentarlo. Y una mierda. Pero el problema de eso es que los niños en sus tablets, en sus móviles, no les aparecen soldadores. Ni les aparecen fontaneros. Ni les aparecen panaderos. El problema de todo esto es que a los niños les aparece gente ganando 10K, haciéndose una foto en Dubai, que se ha puesto muy de boda ahora, de fondo. Queda muy bonito. He hecho un anuncio yo ahora, haciendo un cómico saliendo en Dubai, así como detrás, en coña, con un croma. Sí, claro, es que está súper de moda. Criticándolos un poquito. Es que me gusta criticar. Efectivamente. Entonces, la gente ve eso, los chavales ven eso y quieren eso. Porque se lo venden, se lo pintan como algo alcanzable, de manera fácil. Ahí es donde yo voy. Si para mí es maravilloso, mi padre ha sido toda la vida albañil, jefe de obra, y yo he trabajado en la obra también. Si eso es maravilloso, es muy digno. Y el trabajo dignifica, que lo sepan los oyentes. Por supuesto. El trabajo de verdad. Entonces, el problema es ese. Ya, pero es que el problema no es de los niños. Ajá, dilo, dilo. El problema es de los padres. Si tú a tu hijo quieres callarlo, tío. El otro día veía una imagen que a mí me dejó impactado. Iba paseando por la calle y veía a un niño que acababa de salir del colegio. Tendría 3-4 años sentada en el carricoche con el teléfono de la mamá. Para que el niño esté calladito. Con 3-4 años. Hostia, yo salía del colegio y cuando salía mi padre nos tenía que decir a mis colegas cuando éramos pequeños. ¿Queréis dejar de tiraros al suelo? ¿Queréis dejar ya el balón que se va a ir a la carretera? ¿Queréis tirar para adelante que os estáis quedando ahí atrás con las piedras? No pises el charco. Ahora los críos no necesitan eso, si van así. Ya no investigan, ese es el problema. Que con 7-8 años ya tienen teléfono, ya hablan por WhatsApp. Ya se envían nudes, que eso nadie habla. Y ya tienen problemas. Hostia, si están todo el día viendo contenido hipersexualizado, pues lógicamente ellos también quieren. Yo de pequeño lo que veía eran videoterronaldiño y yo quería ser ronaldiño. Si ahora ven una chavala moviendo el culo, ¿qué quieren? Pues a esa chavala que mueve el culo. O hacerlo ellas. Es así de sencillo, tío. El problema no es de los niños, el problema es de los padres. Que sí que es cierto que el contenido que hay ahora mismo... También te digo, el algoritmo es muy sabio. Al chaval que le gusta el fútbol y que sus padres le ha educado bien, le va a salir vídeo de fútbol. Y le va a gustar el fútbol. Y al que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. Y eso es así. Que luego ven contenido de Dubai, de Tazel de Kual. Sí, sí, es muy cierto. Y es una putada. Y hay muchos chavales que se llaman a ser juguetes rotos. Literalmente juguetes rotos. Y hagamos otro porcentaje de chavales que lo consigan y seguirán siendo juguetes rotos. Porque eso no era su camino. Y quieren perseguir el camino fácil, pero... Es como, tío, el chaval que vendía droga. Es el camino fácil. Si todos queremos el camino fácil... Yo, por ejemplo, no. Tú tampoco. Tú quieres currártelo. Y eso es así. Entonces, el problema no es de los chavales. Los chavales no tienen culpa de nada, te lo he dicho antes. Los problemas de los chavales son muy manipulables. Y es un problema, tío. Tío. Tío.